hola juani ehh franco eh gordo puto soy yo el papá de esa carilla gordo gacha hijo de puta gordo evangélio gordo evangélio puto a tu papá el bolita ese lo iba a matar a tu mamá esa vieja y esa de mi puta que usa bastón para parar se lo iba a acabar copiando luego te va a romper el oro puto a tu mamá